Como cada año, las hogueras de San Juan atrayeron a miles de personas hasta el litoral de Levante, donde se habían instalado tres pilas de maderas para los tradicionales Juanillos. La zona más cercana al Fuerte de Santa Bárbara se ha convertido en un lugar preferido por los más jóvenes que alrededor de pequeñas hogueras en la arena han comido, bebido y cantado desde que se puso el sol. En la más cercana a San Bernardo se han reunido muchas familias para festejar San Juan de manera más tradicional. Los fuegos artificiales anunciaron el inicio de la quema de los San Juanes que no se hicieron esperar. Desde el mar también varias embarcaciones festejaron a su manera esta festividad. Tire yo al agua y mi deseo se me enamoró. Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan, se encienden los corazones con las candelas. La música suena, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema. La música suena, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema. La música suena, el amor me quema, el amor me quema. La música suena, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema, el amor me quema. La música suena, el amor me quema. La música suena, el amor me quema, el amor me quema. La música suena, 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 el amor me quema.